En primer lugar es un reconocimiento de Tabasco, porque como él dijo es tabasqueño por decisión y estamos muy orgullosos del premio y agradecidos con la Cámara y con el gobierno del Estado de Tabasco. Yo creo que el primero es que los sueños se pueden hacer realidad, pero hay que trabajar mucho y con mucho esfuerzo. Pues mucho orgullo y mucho agradecimiento por haber pensado en él. Es una persona muy auténtica y siempre nos ha inculcado integridad a todos sus hijos y ahora a sus nietos. Nos da mucho orgullo como familia, obviamente, estamos muy orgullosos de él. No es una gente que le guste mucho recibir reconocimientos, pero creo que es muy bien merecido. Y bueno, pues como dijo, él es tabasqueño por elección, siempre ha tenido Tabasco en sus prioridades, de casa, de vida, de negocios y pues nada, nos estemos muy orgullosos. ¿Alguna característica que le llame la atención de él y que sea lo que lo pide a usted? Es que es una gente que es muy ofertante. Él siempre está viendo cómo ayuda y cómo da. No es ni empresario ni persona que siempre está pidiendo que el gobierno tiene que hacer X o Y o que las empresas, sino él siempre está viendo cómo resuelve, cómo aporta. Y creo que esa es una actitud de él como empresario y como persona que siempre ha tenido.